Le Fouli Berger, el tradicional cabare parisino. Desde sus nueve años, Jean-Paul Gaultier soñaba con presentar allí una comedia musical. Hoy, a sus 66 y con 48 como uno de los modistos más importantes del mundo, tiene mucho que contar. A los nueve años, mi abuela, que me dejaba ver todo en la televisión, vi la inauguración de Le Fouli Berger, el estreno. En este lugar mágico y fabuloso vi dos chicas que bajaban en trapecio, con plumas y vestidas con brillantes. Lo encontré tan lindo que al día siguiente lo dibujé en el colegio y me castigaron. Y la profesora me pegó el dibujo en la espalda para humillarme, pero a fin de cuentas fue un honor porque los que me rechazaban porque no sabía jugar fútbol andaban luego pidiéndome, Gaultier, hazme un dibujo. Y entre esas historias, la presencia de su abuela que usaba los corset que más tarde le inspirarían. O su oso de peluche transgénero nana, al que con siete años le hizo un sostén cónico como los que haría famosos Madonna. O su amor por las revistas y por Francis, muerto de sida en los 90. O su pasión por Josephine Baker, magistralmente interpretada por un hombre y una mujer. El cubano Lázaro Cuervo suele modelar para Gaultier, pero aceptó con gusto la especial invitación del modisto. El otro día él estaba detrás y yo le dije, hey Jean-Paul, ¿sabes que no es un desfilé, es un show? Tienes que estar sentado en el público. Pero él me dice, no, yo pertenezco más a backstage, es aquí donde yo me siento bien. Amigos de Gaultier y a la vez íconos de la cultura popular francesa y universal como Rossi de Palma o Catherine Deneuve aparecen en videos que complementan lo que pasa en el escenario. También hay referencias a sus enemigos, Karl Lagerfeld o la crítica Anne Wintour. El resto lo hace la música. Es casi imposible no ponerse a cantar con Madonna, Eurythmics o esta versión de los Doors. ¡Gracias!